No sabemos del tiempo que disponemos Mírame, te lo dejo sin mentir Y nunca te lo entiendes, no te sabes ni qué Mírame, te lo dejo sin mentir Pero no te quieres dejar de mentir Mírame, te lo dejo sin ningún reparo Siento que tengo que actuar en vano La bombilla se apaga, se enciende Te ilumina el camino, te abre la mente Tornidor de sombra y sueño De ganas y tiempos de amor al cielo Voy caminando por la cuerda roja Voy levitando por el viento Mírame, te lo dejo sin mentir Y nunca te lo entiendes, no te sabes ni qué Mírame, te lo dejo sin mentir Pero no te lo entiendes, no te sabes ni qué Mírame, te lo dejo sin mentir Mírame, te lo dejo sin mentir Mírame, te lo dejo sin mentir Que has tenido el talento de saber vivir Mírame, te lo dejo sin mentir 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 Mírame, te lo dejo sin mentir